El nombrado Rafael Cruz denunció este miércoles que el Dr. Jaime David Fernández Mirabal intenta despojarlo de su casa, ubicada en la calle Dr. Tejada Florentino del municipio de Tenares. Rafael Cruz asegura que la vivienda era de su abuelo, Ester Vino Acosta, por lo que procederá a someter ante la justicia al Dr. Jaime David Fernández por robo y abuso de poder. Esta propiedad está en manos de mi familia por más de 100 años, desde antes que Tenares se llama Tenares o Villa Tenares. A Tenares le llamaban los ranchos, cuando esta propiedad era de mi abuelo, Ester Vino Acosta, que en paz descanse. Mi abuelo murió en abril de 1979, todavía siendo dueño de esta propiedad. Esta propiedad, después que hubo un conflicto el año pasado, y llegamos a un acuerdo de buena fe, quizás fue un acto de inocencia de mi parte, de confiar en esta persona. Le rentamos esta parte por un año y solamente pagaron los primeros seis meses. Después de ahí, hace un año que no pagan un centavo, y además de eso, el contrato estipulaba de que no podían ni siquiera sembrar un jardín en el patio sin tener la anuencia y la aprobación de nosotros, los dueños. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!